Radio Noticias 99.9 Nosotros tenemos toda la esperanza puesta. Vemos que año tras año o elección tras elección venimos creciendo electoralmente y no por casualidad, sino porque los compañeros que acá configuran y me excluyo un poco de esto, los compañeros que configuramos el Frente de Izquierda de la Cota, muchos de ellos son compañeros con muchísima trayectoria y muchísimo reconocimiento en el trabajo que hacen todos los días porque es la gente que se presenta todos los días en su trabajo es la gente que cuando hay algún problema es solidaria con sus vecinos es gente que yo te diría que está más por una verdadera vocación de servicio que por un cargo electoral. Acá Nora recién lo planteaba muy bien, acá hay dos polos el polo tripartito de la política del ajuste y de los beneficiarios de siempre recién cuando hablábamos de las PASO decíamos no hay otros lugares donde destinar esa masa de capital y cuánto papel se desperdicia después de todo esto está ese polo que es un polo electoralista que es un polo de clase, que es un polo que piensa en sus propios negocios y está la posición de los trabajadores el Frente de Izquierda apunta a constituirse en la presencia de los trabajadores en los planos electorales que les toque actuar si es a través de un cargo, bueno mejor porque tendremos cargos ejecutivos o legislativos y si no a través de la organización y la participación los problemas que todos los días nos surgen en todos los distritos y en todos lados desde lo poco que gana un trabajador que muchas veces encima por ahí está terciarizado desde las deficiencias que tenemos en un municipio en áreas fundamentales como la salud y la infraestructura desde las problemáticas ambientales que se nos presentan porque te pasan desastres inimaginables que se te llenan la playa de pescado muerto y no se da una respuesta concreta cuando automáticamente habría que haber puesto a trabajar un equipo interdisciplinario de geólogos, biólogos, ecólogos, epidemiólogos para saber qué fue lo que realmente pasó ahí o sea desde cualquier circunstancia que la realidad te vaya cantando nosotros vamos a estar ahí si es con un cargo, con un par de compañeros o un compañero que tengamos como concejal, como diputado, como senador como el cargo que sea, mejor y si no hacer lo que hicimos siempre, estar ahí si no llegamos, bueno llegaremos en la próxima pero lo importante es que esta herramienta de participación y de lucha que se llama Frente de Izquierda siga teniendo continuidad en el tiempo yo creo que el Frente llegó para quedarse Somos Radio Noticias 99.9